Cuidado con mi manquete porque está muy afilado Pregúntale a Socorro cuantas veces se ha cortado Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga, marica ya Sí señor, aquí estamos otra vez Sí, con esta dedicatoria a una amiga muy especial Que la tenemos aquí al lado Un amigo, no sé cómo llamarlo Pero hoy lo vamos a resolver aquí en este video Que le habíamos prometido al señor Polo Polo Porque creímos que este año 2023 iba a venir más seriecito Más hombrecito, más mujercita o alguna vaina Pero el hombre definitivamente no coge juicio No coge el mínimo El hombre definitivamente quiere seguir en la misma del año pasado Y hoy le vamos a decir aquí en este video ¡Todos! Sí señor amigo Polo Polo Te vamos a quitar la máscara hoy aquí Porque como lo dice Karol G Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga, marica ya Pero primero si quieres saber Cómo le vamos a quitar la máscara A este hombre desvirtuando todo lo que dice Sí, en las redes sociales En su Twitter Y en todos los medios de comunicación Que replican Que hacen la vez de parlante De megáfono A todas las estupideces que dice Entonces Dale manito arriba a este video Si te gusta el tema Y vámonos de una vez Con la suscripción En suscríbete Dale campanita Todas las notificaciones En la campana A este video De Miguel Polo Polo Sí Que hemos titulado Así como lo ven allí Los colombianos estamos hartos ya Salga del closet O definitivamente Amigo Polo Salga Sí señor Tienes que tener valor Mi querido amigo Para salir del closet Valor A la luz Si eres un gaitú Si eres o no lo eres Realmente Ese es lo de menos Colombia es un país incluyente Somos un país Que arropamos todos los géneros Que ha habido y por haber Un país Que no Que pretendemos Que no existan Esos flagelos Que tanto hemos padecido Durante los últimos años Y nadie te va a señalar aquí Porque tú seas O no seas Miguel Eso es lo de menos Lo importante Es la sinceridad Lo que haya dentro de ti Tienes que gritarlo Sacarlo dentro Y decirlo Con fuerza y valor Si eres o no eres Hay que gritarlo Soy gay Como si fuera un gol De Edgar Pérez Sí Grítelo Si lo es Mi querido amigo O si no lo es Diga No, no lo soy Pero lo que en verdad Lo que la gente quiere Es escuchar la realidad La verdad Lo sincero Lo sincero Que tiene usted Dentro de su corazón Si es que tiene Una pizca de sinceridad Sí O le salpica Una pizca de sinceridad Lo que la gente espera De este 2023 Para usted Porque de verdad Lo que ha trinado Lo que ha comentado Desde que inició este 2023 Deja mucho que desear Y nos da a pensar Que O que es una Sí señor ¿Y por qué? Por cuenta de comentarios Como estos Que les vamos a mostrar A ustedes aquí Tomados directamente Del Twitter De este señor Y si no Miren esos comentarios Que siempre Con 140 caracteres Muestra la opinión pública Hace nueve horas Emitió este Que dice ¿Cómo es posible Que hace cuatro meses Radique las denuncias De racismo En mi contra En la Fiscalía De Colombia Y en la hora Y no han hecho nada Con Francia Márquez Actuar No han hecho nada Con Francia Márquez Actuaron en menos de una semana Entonces en este país Hay que ser vicepresidente Para que le hagan valer Sus derechos a uno Mi querido Miguel Tú no eras De los que decías Que en Colombia No había desigualdad Bienvenido a Colombia Bienvenido A este nuevo país Que no conocías O a este país Que apenas estás llegando Que apenas amaneciste Ayer aquí Que no sabes Que aquí las cosas son así Aquí no hay igualdad Ni hay nada Y tú decías Que no hay desigualdad Que el hambre No es desigualdad Bueno ahí tienes Toma De tu propia medicina Siguió trinando Hoy hace nueve horas Uno de sus trinos Tiene que ver Con esos comentarios Misóginos Contra la primera dama De Colombia Marónica Alcocer Todo por cuenta De la visita Que ella le hizo Al pontífice Francisco En el Vaticano Dice Miguel Polo Polo es su trino El gobierno De su marido Poniendo el impuesto Del 40% A la ropa importada Para obligarnos A todos A solo ponernos Ropa nacional Coaccionando Nuestra libertad Como consumidores Mientras ella Se pone tacones Louboutin De 4 millones De pesos Ese es el cambio Incoherencia Bueno Miguel Estamos en el congreso Este es un capítulo De la red Donde usted está Opinando de moda Y se está metiendo Que debe ponerse O que no debe ponerse La primera dama Miguel Estos comentarios Le quedan bien Son a los muchachos De la red Si a ti te gusta mucho Ese estilo Y comentas Y te gustan Esos gustos De moda Y esas cosas Puedes ir a trabajar A la red Pero no te estamos Pagando 35 millones De pesos Para que Estés comentando De si la primera dama Usa tanga Tangaloneta Cachetero O mata pasión Mi querido amigo Seguimos Si comentario Bastante homosexual El que acaba De hacer este señor Aquí Pero él dice Que no lo es O por lo menos No lo ratifica Otro comentario Otro tweet Que tiene por aquí Esos De verdad Magistrales Es este que dice Y aumentar los peajes En todo el país Ahora movilizarse Por el país Es más costoso Primero te voy a decir Miguel No hay carreteras Para movilizarse Porque tus amigos Del Centro Democrático Acabaron las carreteras De Colombia Después dice ¿Qué pasó Con su progresa De campaña? El Gustavo Petro Mentiroso y traidor ¿Cuál mentiroso? Respete Si Respete Mi querido amigo Que Petro no ha mentido Con el tema De los peajes Lo que están mintiendo Si Si Como dice Shakira Si Lo que están mintiendo Claramente Como dice Shakira Son la gente De los medios De comunicaciones Tradicionales De Colombia Que tergiversan Siempre todo Siempre tuercen Las vainas Aquí Petro Dijo que no va a subir Los peajes A nivel Nacional Pero los que maneja El gobierno Los que manejen Peajes concesionados Peajes concesionados Como Cobiandes Por ejemplo De aquí al Llano Lo maneja Esa gente De Cobiandes Que si no estoy mal Es una empresa De Carlos Sarmiento Angulo Y Petro no puede Hacer nada Porque estos peajes Privados Hacen lo que le da Su hijueputa gana Pero los que son Del gobierno De los que cobra El país Si van a estar Claramente Como dice Shakira Si Van a estar Rebajados De precios Pero usted Nada Pergiversando La cuestión Para Dejar mal A nuestro presidente Como siempre Metiendo chismes Cosas De poco hombre Si De una persona Que no es Realmente Viril Claramente Ahí está Los comentarios Que hace En Twitter Usted que no tiene Twitter Pues mire Se la estoy poniendo Fácil Mire con el que salió Ahora Ya después De salir con la moda Tergiversando Metiendo chismes Raros Con el tema De los Peajes Y con la moda Estilo La red Ahora viene Y le dice A Miguel Miguel Polo Polo Al hijo De Petro La cultura Traqueta En todo su Esplendor El cambio Llegó a bordo De Chevrolet Y Toyotas Ancestrales Amigables Con el medio ambiente Que continúa El circo Miguel Si tú quieres Hablar de carros Miguel Yo tengo una sección Que se llama YouTube Cars Colombia Cuando yo hacía Vehículos Si quieres Te puedo contratar O sales allí O haz carritos De paleta O carritos De mano O te haces La paja Si quieres Pero Miguel No estemos hablando De vehículos A estas alturas El partido A ti no te cuesta Nada Ese vehículo A ti A ti no te duele eso Deja que eso Se lo den los amigos De Nicolás Petro Lo que te dé La hijueputa Gana él Pero tú no te pongas Con esas cosas Déjate con esas De cosas Y así se la pasa Y así se la pasa Dando lora En el twitter Se le pagan 35 millones Para que esté Haciendo este tipo De comentarios Este tipo De tweets Tan estúpidos Que de verdad De verdad Si le quería Estar en la red Todo el día En internet Y en las redes sociales Y en twitter Hombre por lo menos Entonces Sea sincero Renuncie a esa vaina Del congreso Y también salga Del closet Y diga Quien carajo es Para saber A que atenernos Porque nosotros sabemos Que usted desde chiquitico Toda la gente Allá en Tolú Y los muchachos Del barrio Les llamaban Loca 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 Si Eso me lo dijeron A mi Los vecinos Y un buen periodista Jamás revela su fuente De que usted Parece que jugaba Los chocoritos Parece que a usted Le gustaba jugar Al papá y a la mamá Y no era el papá En ese momento Y también parece ser Que a usted Le gustaba el teto Y usted siempre Daba la salida Mi querido Polo Polo Esos son los chismes Que le llegan aquí No a la red De Rocky Sino los chismes Que le llegan a Rocky Te lo cuenta Si Que son vainas serias Que eso me lo contaron De Tolú Y un buen periodista Jamás Oígase bien Jamás de los amases Tiene la obligación De revelar su fuente Sí Así que Miguel Si usted le gusta Jugar Sí Con el equipo Del salchichón Porzuano Sí Si le gusta Este tipo de actividad El teto Y demás Enfrente Su humanidad Masculina De espaldas Pero si es Otra cosa Entonces Lo mejor Enfrente Su humanidad Femenina De frente Pero señor Decídase Sí Porque a usted Le gusta Que todo el mundo Sí Cuando usted pase Porque se nota Que va En una pasarela Miguel Hazle un favor A Colombia Si tú eres O no eres Dilo por favor Sé sincero Con la gente Nosotros no somos Homofóbicos Nosotros no somos Una persona Que estamos en contra De tus gustos Si son gustos De este tamaño O del otro No sabemos Pero por favor Miguel Remítete a lo tuyo Elabora proyectos De ley En el Congreso Trabaja por la afrocolombianidad Si tanto te duelen Los niños en la Guajira Métase allá A repartir mercados A hacer cualquier cantidad De campaña Busque patrocinios Con sus redes sociales Busque gente Que colabore El uribismo Tiene muchas empresas Que le pueden llevar Mercado a esta gente Señor Pero deje de estar Criticando Lo mínimo Que hace la primera dama Lo que hace Nicolás Lo que hace el otro Lo que hace Petro Lo que hace Petra Deje de estar jodiendo Y métase La mano En la cintura Y fíjense Si tiene que agacharse Para orinar O lo sigue haciendo De pie Yo soy Roque Rodríguez Ya estaba bueno Con este polo polo Vamos a comentar Este video Vamos a rotarlo Por todas partes Y voy a hacer Que después diga Ay Roque Homofóbico No yo no soy Ningún homofóbico Ni nada Le estoy exigiendo A este señor Es que se quite la máscara Y diga que putas es Si Porque es que de verdad No sabemos Este camaleón Con que nos puede salir Más adelante Un tipo que No acepta Su personalidad Que no la Explora Ni también La divulga Al mundo De lo que es Es una persona Bastante peligrosa Yo soy Roque Rodríguez Y como dijo Quinito Méndez Mis queridos amigos Buenas señores Esto se acabó Así que nos vemos Nos vemos Chao Chau 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 Chau